La segunda edición de la Colonia de Invierno para los chicos, para todos los chicos de la Ciudad de las Parejas no solo para el socio del Club Argentino, sino también para todo aquel chico que esté dentro de los 6 a los 12 años y que quieran venir a pasar de 16 a 18 horas en los distintos días este par de horas trabajando con, haciendo los distintos deportes que nosotros hacemos acá en el club Eso te iba a preguntar, es una colonia de vacaciones recreativa-deportiva Exacto, recreativa-deportiva, bien dicho, así es Todos los días van a tener dos deportes diferentes, jugado esos deportes no para entrenar, sino jugado, y que los profes van a ir llevando a los chicos mostrándoles, un día van a tener deporte de gimnasio, otro día van a tener deporte a campo abierto, siempre que el clima nos permita Jorge tiene un cupo de cantidad, digamos, hasta este número aceptamos chicos ¿Se ponen un tope? Mirá, el año pasado la realidad nos dijo que manejamos casi 20 chicos más o menos, no fueron muchos porque fue una novedad, ¿entendés? Este año esperemos, bueno, está bien, arrancamos un poquito tarde la cuestión pero esperamos tener, sí, un poquito más, ¿viste? Hasta ahora no le hemos puesto cupo, es como si fuera una colonia de verano y el horario es de 4 a 6 justamente porque, bueno, esto a nosotros es una auspicia de la municipalidad y el senador y entonces ellos también tienen sus actividades para los chicos de la misma edad, entonces creo que de 2 de la tarde a 4 de la tarde hacen ellos distintas actividades y después el chico elige si quiere venir acá está abierto el club para que vengan a la colonia, con 2 profesores, ¿no? ¿Qué profes van a estar en la colonia trabajando? Florencia Benítez, que la tenemos acá trabajando en el club y Germán Pereira, Florencia Benítez está en hockey, en gimnasia deportiva y Germán Pereira está en fútbol infantil Perfecto, bueno, ¿cómo hacen los chicos para anotarse? Es el tema, ya hay poquito tiempo, pero bueno, se pueden llamarme a mí acá a la secretaría, al club ¿Recordamos el número de secretaría? ¿470-556? Me parece que sí, me mataste porque no... De memoria lo digo también, y Diana puede corroborar el número, pero creo que es ese Ahí está, sí, va raro Y si no, a mi número personal, 688128 Y si no, el mismo día, el mismo día martes que nosotros vamos a arrancar porque el 9 de julio es feriado El martes nosotros ya a las 3 de la tarde vamos a estar acá con los profes y aquellos que quieran venir a preguntar o ya anotarse los que ya saben del año pasado, ellos ya vienen directamente Y ya preguntarán en casa, digamos, por el interés, el costo de esta colonia No, es gratuito Es gratuito Sí, 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 es totalmente gratuito, por eso a nosotros nos auspicia la municipalidad y el senador Bueno, es una linda oportunidad para los chicos hacer algo distinto en vacaciones de invierno gratuito, poder venir a divertirse, hacer un deporte Exacto, justamente esa es la idea y es lo que nosotros consensuamos con la municipalidad que el chico en este periodo de vacacional esté dentro de haciendo siempre alguna actividad no esté tanto en la calle, libre, digamos sino que tengan espacios donde ellos puedan optar por venir a divertirse si lo quieren hacer Gracias por ver el video